Que ahora no se borran, sí, sí. Una vez alcalde, ese es siempre. A la, al cienjo tranquilos, va. Bueno, en otros pueblos la situación es que hace no mucho, había dos entidades bancarias y ahora no hay ninguna. Y la gente, ante esto, ¿qué hace? ¿O qué pide? ¿Cuál es la situación? Bueno, pues sí, Cajamar, una de las entidades, desplaza un autobús que hace las funciones de banco todos los martes, durante un par de horitas, y si eres cliente de otras entidades, después te tienes que desplazar o bien a Jérica, a Vivero o a Segorre, son las localidades con oficinas más cercanas. ¿Y estamos hablando de un desplazamiento de cuántos kilómetros, más o menos? A Jérica, que es el más corto, son unos 5 kilómetros, a Vivero unos 6, y a Segorre pues son unos 15, 20 kilómetros. ¿Y luego allí hay colas o es rápida la atención? Dependiendo de las horas, hay horas de máxima afluencia que además al estar concentrado también, esta situación se ha dado en todas las poblaciones pequeñas, hay momentos en que las colas son largas y dependiendo de qué gestiones. Y bueno, el problema es con la gente, evidentemente es con la gente mayor, que no tiene con qué desplazarse, o depende de hijos que en el horario de las oficinas es en el horario comercial y en el horario laboral, no tienen acceso a las nuevas tecnologías y hacen todas esas gestiones todavía por internet, y para ello sí que supone un claro agravio en su quehacer diario de poder gestionar todo esto que antes lo tenía a mano y en la plaza del pueblo y ahora tiene que ir a localidades con las que necesita un desplazamiento ya de un vehículo porque tampoco es tan accesible para ir andando o dando un paseo tan siquiera. La situación es bastante preocupante, pero gracias a la presión de los alcaldes y del Partido Socialista el cambio parece que es inminente, ¿no? Bueno, es evidente que gracias a la presión de los alcaldes que a la cantidad de manifiestos y de reclamaciones que se han hecho desde el Partido Socialista, también de la provincia de Castellón, al final ha habido una reacción política que creo que es la adecuada, que es la del presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, que ha decidido hacer un plan de cajeros para los pueblos de interior y ha podido incorporar a toda una serie de municipios de aquí, de la provincia de Castellón, para que puedan disponer de un cajero y que pueda resolver, aunque solo sea de una manera paliativa, pues esos problemas de toda aquella gente que antes venía a estas oficinas que ahora están abandonadas, que hacían gran parte de sus gestiones, que hacían sus ahorros, su pensión, sus inversiones, las tenía aquí y ahora eso ha ido desapareciendo de manera progresiva. La verdad es que aquí se nota la globalización y la voracidad de los mercados y como aquí ya no hay rentabilidad, pues hay determinadas entidades que se han retirado y han dejado morirse algo más una realidad que es la de nuestros pueblos. Yo creo que, bueno, que dentro de la gravedad de la cuestión está bien de que fuerzas políticas y sobre todo la cabeza del presidente de la Generalitat haya reaccionado adecuadamente y permita que la gente no se tenga que desplazar a otros municipios, por lo menos a las cosas mínimas de la gestión bancaria como son los ingresos y los extractos de dinero.